El programa Rukush Ya, del Fondo de Cooperación para Agua y Sanamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, ejecutado por Acción contra el Hambre en colaboración con el BETAS, tiene como objetivo contribuir a la reducción de las enfermedades diarréicas en la niñez menor de 5 años en las comunidades lingüísticas Cachiquel, Quiché y Tutujil. Resultados del programa 22 comunidades libres de defecación al aire libre, FIDAL, 30 sistemas de agua con planes de recarga hídrica, 535 hectáreas de bosque reforestadas, 118 comunidades capacitadas y formadas en gestión de agua y saneamiento, 97 planes de mejora en agua y saneamiento, 8 municipalidades han creado SUOMAS, 25 escuelas primarias con infraestructura en agua y saneamiento, 16 servicios de salud con infraestructura en agua y saneamiento, 459 docentes formados en estrategia de escuelas saludables, 14 mujeres y 39 hombres certificados en albañilería y fontanería, 47 trabajadores de salud formados en agua y saneamiento, 12 servicios de salud y un laboratorio de agua equipados. Por el derecho humano al agua y al saneamiento, programa RUCUSHA.